Amigos, con mi compañero y amigo Marco Antonio Barrera, en una categoría donde estuvo Marco Antonio, pasaste por los Super Pluma. ¿Qué te dice la categoría cuando Miguel Berchel va a enfrentar a Takashi Miura? Es una categoría muy interesante, muy mexicana, porque también el gran amigo Liza Chávez estuvo por ahí. Creo que es una pelea muy dura, dura en el aspecto en que Miura es un boxeador que le gusta ir para adelante, le gusta el intercambio de golpes. Le quiere sorprender, por lo poquito ha hablado con Sendai Tanaka, con esa mano derecha, quererle volar la cabeza a un Berchel que por una mala experiencia piensa que no tiene esa resistencia, pero contra el bandido la tuvo, entonces aquí yo creo que va a ser una muy buena pelea. ¿Qué estás pensando Marco cuando conoces a Sendai Tanaka que ha llevado los destinos en los últimos días de Takashi Miura? Él dice que ha estado poco tiempo, pero lo conoces desde hace mucho tiempo a Miura. Bueno, hay que tener un poco de cuidado, porque él tiene todo el estilo mexicano, se lo sabe, cómo golpeamos abajo, cómo se mueve uno, pero él puede hacerte una estrategia diferente, aunque sí, en dos meses no se puede aprender, pero sí, Berchel, no duro, aunque va a agarrar su media distancia, no creo que se meta al intercambio de golpes así muy rápido, pero en cuanto lo tenga y sienta necesario, lo va a hacer. Oye, veía ya una combinación que siempre hace Takashi, como es zurdo, con la mano derecha te estorba en tu guardia, y de repente te llega a la izquierda, ¿por abajo en gancho, por arriba recto o volado? O sea, la izquierda depende mucho de ella. Sí, depende mucho, hasta como que le hace con un jaloncito que se da, tira la mano con todo el cuerpo, eso es lo peligroso, eso es lo que no debe dejar las manos abajo Berchel, porque hay que recordar, cada rival arriba del ring es difícil y ya conocemos, tenemos experiencias de Miura que tuvo en la lona y casi noqueado al bandido Vargas. Sí, en tu experiencia, Marco, ¿crees, ves el triunfo de Berchel cerca? ¿Lo sientes? Sí, sí, yo creo que sí, se ve muy bien, aparte de la última pelea lo vi impresionante, yo creo que para esa primera defensa se dudo de haber preparado mejor y no dudo que va a salir con el irracional. Marcote, ayer recordaba Sendai Tanaka que la única persona que le he enseñado a hablar al Bures ha sido tú. Un poquito, la mitad, la mitad, cuando uno viene de esa cuna privilegiada de los picos de Iztacalco, sabes todo. Dice Sendai Tanaka que ahora está albure en japonés. Bueno, él me enseñó los albures japoneses y ya yo le enseñé todo lo de México, pero ahora ya es mi maestro. Bueno, señores, agradezco Marco Antonio, gracias, abrazo. Gracias.